Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir a esta tarde que tenemos en el Centro de Rato Moderno, dos eventos. Primero, la presentación del Premio Internacional de Poesía Gabriel Zelaya, cuyo ganador fue Sergio García Zamora, un poeta cubano, con este libro diario de Buen Recluso que vamos a presentar. Verónica Aranda hará los favores de la presentación con sus opiniones siempre tan interesantes y luego poder dialogar con el autor hasta luego que vendrá otra segunda presentación a las 8 de la noche. Así que no quiero hacernos perder más tiempo, lo dejo con la palabra de Verónica y nuevamente gracias a todos. Buenas tardes y lo primero, muchas gracias al Centro de Rato Moderno por hacernos siempre un hueco y hacer también un espacio a la poesía cubana actual, que ha habido más presentaciones recientemente. Y bueno, y es un verdadero placer presentar al poeta humano, Sergio García Zamora. Paco, estábamos esperando. Estábamos esperando. En las tardes, cuido perdón por el retraso. Y me faltaba Paco. Gracias. Bueno, es bastante breve, pero bueno, la relación en Villaclara, 1986, licenciado en filosofía hispánica, edito investigador literario, sorprende, es lo prolífico que es, autor de más una veintena de poemarios, entre los que destacan Boda, Tiempo de Ciega, La Violencia de las Toras, Caballería en su Recta, Animal Político, Perro que Abilla, La Condición Humana, El Frío de Vivir, que fue el premio al OMJ en el año pasado, y este que presentamos hoy, de Arredo Un Recruzo, que acaba de ser galardonado con el prestigioso premio internacional Gabriel Seraya. Ha obtenido también, entre otros, los premios Eliseo Diego, Regina Cotill, y Emilio Vallada. Y su obra ha sido publicada en distintos países, como Honduras, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos y España. Sergio García Zamora es uno de los poetas cubanos con más proyección internacional, y uno de los máximos exponentes de la llamada Generación Cero, lo que los críticos en Cuba llaman Generación Cero, que son poetas que empiezan a publicar con el nuevo milenio. Pero yo creo que se trata de una generación que se resiste a clasificaciones y etiquetas, al contrario que generaciones anteriores importantes en Cuba que conocemos, como Orígenes, o la generación del 50, o la de Caimán. Yo creo que esta nueva generación de jóvenes poetas no tiene sensación de pertenencia a un grupo, a un movimiento concreto, aunque hayan proliferado antologías de poesía joven cubana en los últimos años. Y yo creo que lo que he dicho, independencia creadora, pues responde verdaderamente a las dinámicas de la posmodernidad, ¿no?, que hace que la respuesta instintiva sea la heterodoxia cultural y que los autores se enfrenten a la escritura con utilidad y con independencia. Y también responde a esta necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las cambiantes estructuras sociales y comunicativas. Y aquí entraría también el tema del internet, de las publicaciones digitales, los blogs, las redes. Sabemos que en Cuba, bueno, sigue habiendo dificultades de internet y limitaciones a la hora de conectarse, pero bueno, los nuevos poetas están ahí, están en redes sociales, en Cuba proliferan los blogs y eso hace que los nuevos poetas estén expuestos a las mismas referencias globales, que el resto y que se dé mucho intercambio internacional. Y eso se nota también en la forma de escribir, que yo creo que determinan la nueva forma de escribir y que se presta también a la multidisciplina, al fragmentarismo y a la fusión de narrativa y de otras artes, ¿no? Y también que teísticamente encontremos todo tipo de tendencias. Y otro rasgo que veo desde la poesía de Sergio y otros autores cubanos es que ya no se detienen en esa cubanidad, en ese omnipresente motivo poético de la insularidad y que no se trata de la insularidad ontológicamente angustiosa, ¿no?, como una negación o afirmación, ¿no?, de esa isla, sino que intenta ampliar horizontes, que busca un cosmopolitismo literario y geográfico como parte de un proceso de identidad también para salir de ese encerramiento, de esa enumeración de las carencias y revisitar ese imaginario insular donde los símbolos patrios ya se han quedado un poco obsoletos, ¿no?, y ya hay una pérdida de sed en la poesía política como arma de transformación de la realidad. El poemario que presentamos hoy, el diario de Un Recluso, es un poemario sólegamente estructurado, ¿no?, y yo creo que reafirma la madurez expresiva de Sergio García Zamora, que ya estaba consolidada en el frío de vivir, que se publicó también en España, y de Sergio pues no deja de sorprendernos, ¿no?, su juventud y un mundo imaginario propios muy identificables, ¿no?, al jurado le sorprendió de la obra, y cito, le sorprendió la obra por su reflexión sobre la vida, la escritura, la infancia, la muerte, la imaginación, el amor, las cárceles de la existencia, héroes y apátridas, el acto mismo de escribir como conciencia y liberación, y sus diálogos con otros escritores, su forma de arte universal, cada anécdota, la fusión de lo bello y lo terrible, lo naif y lo profundo, conviven en una voz única, en un libro de poemas muy contemporáneo en su estructura, de la historia, al tiempo que dialoga con la tradición y con la memoria. Yo destacaría, sí, especialmente esa intersexualidad dinámica, ¿no?, con continuos desplazamientos y que arrastra, pues, una amplia cultura detrás, hasta allá de la tradición cubana, que es lo que viene, de la creación de las lectoras, pues también toda esa tradición hispánica, ¿no?, llama la atención este poema dedicado a Miguel Hernández, yo creo que es uno de los más potentes del libro, pero también a la filosofía, a la literatura alemana o a los biblis, ¿no?, pero sin ser culturalista y niño barroco, ¿no?, yo creo que el poemario funciona bien lo narrativo, con el género del diario, ciertas enteras épicas, y suele prevalecer también el tono reflexivo ante los desvelos de la realidad y dejando quizá un poco atrás el lirismo de raíz bíblica que caracterizaba algunos de sus poemarios anteriores, ¿no?, pero yo creo que sobre todo hay ese equilibrio entre la narración, la descripción y ese enorme dominio que tiene Sergio del poema en prosa, ¿no?, a través del cual se entretegen hábilmente y casi con un hilo invisible temas y subtemas, ¿no?, porque está la historia personal a través de los recuerdos de la infancia y también la historia con mayúsculas y todo fluye con la naturalidad del pensamiento y a la vez hay un fondo de autocrítica. Y al final los poemas, aparte de contarnos muy bien contada, ¿no?, una historia que deja poso en el lector, poseer una conciencia crítica sin llegar a ser poesía social y sin hacer concesiones a la galería. Como bien ha definido el poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, la poesía de Sergio se enriquece de la tradición de la poesía que niega el solistismo y afirma la fabulación de la realidad, de ahí que requiera de un lector paciente. Os dejo con él y podrá hablar mejor luego. Bueno, muchas gracias a Verónica, que ha sido una extraordinaria amiga, creo que apuesta por la poesía con mayúsculas, además es la poesía escrita con minúsculas, que es el arte literario, sino que la cualidad de los poéticos está en todo. Está una persona que está en la ciudad, está en el país, está en un cuadro que escuchar, que vemos en una música que nos gusta, en un sentimiento. Y le agradezco infinitamente los puentes que ha tendido hacia Cuba, que es cada vez un territorio que quiere abrirse más a las constelaciones, quiere devorar el mundo para regenerarse ella misma. Su savia creo que ha sido un tanto truncada y necesita repoblarse no ya de la savia propia de la Cuba, sino de la savia del mundo, que era un tanto lo que planteaba Finalecia Marrúz con respecto al modernismo, que eran culturas que habían sido arrasadas y necesitaban volver a regenerarse y tomar del mundo. Agradezco infinitamente la primera vez, voy a beber agua bendita, porque evidentemente es agua bendita. Y más que presentar un libro, me gustaría dialogar con ustedes. Muy brevemente, es un poemario que pretende ser una alegoría de todas las cárceles posibles. La cárcel de amor, la cárcel de odio, la cárcel física, banal, chata, el sepulcro de los vivos que llamaba Dostoyeki, y el infierno en vida que llamaba José Martín cuando sufrió el presidio político en Cuba. Tanto, tantas cárceles, tantas infinitas cárceles, cárceles incluso en las que vivimos y que no sabemos porque no hemos logrado medirlas, nuestros pasos no han logrado medir la cárcel, en la que vivimos y muchas veces pensamos que vivimos en una libertad. alegorías, vida y muerte, risa y llanto, un libro en que pretendo que entre todo. Un libro que supone, como bien decía Verónica, un cambio radical, un golpe de timón en lo que no me atrevo a decir mi obra, porque mi obra creo que está comenzando, como estoy comenzando yo todo el tiempo, son los primeros pasos, siempre los que uno da, siempre estoy tratando de encontrarme. Pero este libro creo que es una encrucijada porque abre diversos caminos temáticos y etilíticos que me interesan seguir explorando y que me interesan hacer llegar a los lectores. La reflexión sobre la poesía, la reflexión sobre la familia, sobre la identidad del ser, pero todo eso con mayúsculas. Creo que en Cuba se escribió en los últimos 20 años una poesía social, de crítica, que era muy fuerte, pero que terminó sufriendo un confinamiento editorial, es decir, terminó solamente en los libros. Muchas veces una poesía, una literatura que cumplía la voz, que no cumplía el periodismo. Pero a la larga, si no eres un gran poeta, si no eres un buen poeta, sin que yo llamaba la atención sobre eso, ningún poeta pequeño puede ser un poeta social, terminaba en su inmediatez, terminaba en sus circunstancias. Me he ido a buscar en el mundo la belleza y la verdad donde quiera que esté, y por ahí van los libros que estoy escribiendo. abrirse, pensar que existen una infinitud de realidades interesantes, diversas, tomarlas, vivirlas, recrearlas en textos y que eso sea también sustentado con la sangre del autor. No puedo saltar mi sombra, no puedo dejar de ser Sergio García Zamora, alguien que ha vivido toda su vida en Cuba, que tiene sus amigos, el mundo literario, pero que quiere que esa isla, como la balsa de piedra de los César Amado, eche, eche andar, eche navegar. Por ahí va la cuestión, son poemas escritos en prosa, me encanta, desde que Baudelaire, no siendo el primero, pero si yo creo que el mejor, en su splint de París, en los pequeños poemas en prosa, que son la delisa, se los recomiendo a todos, los pone sobre el tapete y desde entonces todos los poetas, de una forma u otra, los han heredado. El poema en prosa tiende a hacer una autorreferencia a él como que no es poesía o no es poema, pero la visión ortodoxa ha sido así como yo creo que a lo largo de toda la historia. Durante mucho tiempo estuvo un imperio de la métrica y de la rima, hasta que el presoalguirismo ha entaurado su nuevo imperio y ahora me parece que el poema en prosa está haciendo toda una serie de discusiones porque vaya más allá del presoalguirismo la cuestión. Buscar la poesía está escrita en verso o está escrita en grandes párrafos, no importa. Al oído del lector siempre será poesía si lo es. Un libro que yo creo también mucho en el número, en las cábalas, son tres secciones de 15 poemas y no es azar, suma el 45 y 45 suma el 9, que me parece un número bellísimo, con una raíz perfecta de tres. Por ahí, mucha alegría, mucho ingenio, recordando que la poesía no solamente es lo visceral, lo emotivo, como hasta ahora ha primado, o lo sensitivo, sino que también es ingenio, pensamiento, para nada filosofía ni servidumbre de la filosofía, sino algo más que ello. De hecho, creo que todas las verdades filosóficas que han sido abolidas, el imaginario de la poesía lo ha tomado para sí. Recuerdo siempre el pensamiento de Parménides que decía que los primeros hombres, antes de poder caminar, tuvieron que vivir en el interior de los peces. Por supuesto, en este momento, o antes de este momento, se demostró que era una tontería como pensamiento, en su época no, había una clara justificación para decir esto, una clara lógica. Sin embargo, eso que ya la filosofía ha desechado me parece un material sumamente poético. El creer que los hombres vivieron adentro de los peces, antes de poder caminar, me parece muy poético, sobre todo porque en el seno materno tenemos en alguna etapa del desarrollo respiración branquial, hasta que logramos que estén los pulmones. Y eso me llama mucho la atención. Me llama la atención que un día en Venus sea un tercio del año para un humano. Me interesa tanto lo más profundo que hay en el mar como lo más celeste. Estar vivo, estar activo, creo que es la condición de la poesía. Y por ahí tengo a jóvenes ambigües que han instaurado románticamente un nuevo movimiento en Cuba que llamamos el arreminismo, que es el estar naciendo constantemente, a partir de un grupo literario que se llama las tres en germen, un verso de Dulce María Bernal. Por supuesto, resemantizado y descontextualizado del poema de Dulce María Bernal, porque lo que pretendemos es eso, un perpetuo nacimiento, un perpetuo mudarnos de periodo, un perpetuo matarnos y resucitar. Por ahí que los pintores que más miremos sean Goya y Picasso, por ahí que Quevedo nos interese más que Góngora, por ahí que todo el que tenga más de una cuerda en su guitarra sea lo que queremos escuchar. ¿Quieren preguntar algo antes de que lea? Me encantaría, y para entrar en el jubilateo me quito la chaqueta. No tengan pena. Ni miedo. ¿Cómo has dicho que se llamaba el grupo? La estrella Inherne. La estrella Inherne. Y de ahí se le prende enseguida la primera broma. ¿Cuál? Hay pocas estrellas y muchos estrellas. ¿Y quiénes forman parte de ese grupo? Son autores totalmente inéditos que no rebasan los 30 años de edad. De hecho algunos no han cumplido ni 20, otros escasos 20, y toda su poesía se encuentra inédita, pero es la poesía de ruptura que viene. Y en los próximos 10 años he hecho mi apuesta por ellos. Y les he dicho que a pesar de mis más de 20 libros publicados, quiero escribir como ellos y no ellos escribir como yo. Entonces vamos contaminándonos un poco de lo que yo puedo aportarles, el camino que les puedo aportar también, y del nuevo ímpetu que ellos tienen, la nueva visión que ellos tienen. que me parece muy interesante. Muy ávidos de conocer el mundo, muy ávidos no de romper la tradición cubana ni olvidarla, sino de tomar lo mejor de ella y hacer su obra. Yo decía, y se asustaron en Bogotá durante estas pérdidas del libro, cuando fui a la casa Silva, que es una de las casas más retustras y más ortodoxas en su pensamiento, que queríamos matar a Darío y a Martí, pero queríamos matarlos amorosamente. Y es que evidentemente no podemos ser de nuevo Martí ni Darío. Por ahí comienza, por ejemplo, en Latinoamérica, un primer movimiento original, nuevo, renovador, pero que ya lo hicieron. Esama habla de que hay fuentes y hay influencias. Los rubendarianos son una cara de influencia directa del rubendarío. Sin embargo, Enrique González Martínez, el poeta que dice que hay que adorcerle el cuello al cisne salvaje, ya me acuerdo, hay que adorcerle el cuello al cisne en engañoso plumaje, evidentemente el rubendarío es una fuente para él, no es una influencia, sino una fuente, y destaca el carácter más válido, más trascendente de fuente antes que influencia. Una fuente realmente es un valor. Una influencia es un discurso puesto de moda, pero lo que como valor se decimenta es lo que va a interesar. Por ejemplo, yo creo que los antiguos no tienen nada que enseñarnos discursivamente, pero sí mucho temáticamente y mucho de valor poético establecido. La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz es un valor instaurado y es una metáfora acuñada que ya nadie podrá probarle a San Juan de la Cruz. La noche oscura del alma es como una alegoría de la fe. Sin embargo, ya no lograrás escribir en las líneas en que escribió San Juan de la Cruz ni discursar de la forma en que lo hacía San Juan de la Cruz. Pero, si vas a enfrentarte a un examen de fe, si vas a enfrentarte a la fe como temática, tienes que partir de ahí, tienes que partir de ahí de San Juan de la Cruz, de esa alma que va en la noche buscando a su creador. Muy poco creo que nos podrán enseñar discursivamente poemas como Guerreros Natura o Las Odas o Las Égolas, pero sí mucho como valor. Creo que hay que hacer una apuesta más por los poetas contemporáneos que ya han aprobado las convenciones epocales y, desde la sensibilidad particular de cada autor verdadero, hacer su obra, su poesía. No sé si respondí a tu pregunta, Jérsi, pero... como soy tu amigo, no vas a dejar perdonarme. Dime por favor. Yo te quería comentar, ya creo que nada que vería con tu libro, con el logado de leer, ¿no? Hace poco ahora como lo viste, el perro que a uñas. Y, bueno, ya tú dijiste ahí que es un libro que hiciste porque... como lo querían hacer y... me sorprendí un montón los bloques, la temática del bloque, claro, que yo empiezo a leerlo, y cuando llego al segundo bloque, que se llama Mal Armada, ¿no? veo que cambia totalmente el discurso, que es una... a veces otro libro diferente, ¿verdad? y dejo a la leblina también, ¿no? ¿Por qué decidiste hacerlo así? ¿Por qué...? Sí. Tú que eres como... Bueno, hay... otro autor, que tiene miedo a que le derrumben el edificio, inventaría una anécdota preciosa y te engañaría. Yo te digo que comencé a escribir perro caulla, y como decimos en los cubanos, se me acabó la gasolina cuando pasé de los... los 15, bueno. Entonces me di cuenta que no podía armar un libro completo con la temática. Con el motivo del perro, que ha sido tan llevado y traído por la... por la tradición universal, y... me ceñía mis mejores aspectos en ese aspecto. Lo mismo me pasó con Mal Armada, y lo mismo me pasó con los aspectos del poema con Neblina. Después busqué... que tuviese un cierto tono, ahí la unidad está en el tono y en la posición del sujeto lírico, más que en la diversidad de temas o de motivos, porque es algo que solemos todo el tiempo confundir. Temas y motivos. Para nada, no son lo mismo. El mar no es un tema, ni el cielo no es un tema, ni el paisaje. Son motivos los temas. La muerte, el odio, el amor. Un secreto. Como poeta, si quieres escribir poesía y va por ahí una de las... de las cosas que imparto en el taller, aleja cada vez más el tema y motivo sin que se rompa el hilo que tú has descubierto. Por ejemplo, un gran poeta cubano para España, Gastón Vaquero, tiene un poema sobre un grabado de durero que se llama El Soldado, o El Diablo y la Muerte. ¡Precioso! No sé si lo habéis visto. Bueno, en fin. En el apartado de la muerte, Gastón Vaquero comienza con este verso. La muerte es el soldado perpetuo del Señor. Evidentemente, el tema es la muerte. Ahora, el motivo con que ilustra eso es el soldado. Pero está muy cercano. Es muy fácil equiparar... No estoy demeditando para nada ni denostrando a Gastón Vaquero. Simplemente que es muy cercano el motivo y el tema. El tema muerte y soldado están muy... Son muy semejantes. Sin embargo, un gran amigo y compañero de generación y que hay de... Bueno, todo lo que le da extra literario. Como Eliseo Diego, con otra sensibilidad que no es solemne, grandilocuente... Dice, en un poema titulado Versiones que de paso titula su libro Versiones de forma necrosa. La muerte es esa jarra de flores pintadas a mano que hay en todas las casas y que no acercamos a ver. Tema, la muerte. Sin embargo, el motivo es la jarra. Cuán lejano está la jarra, una jarra de servir de agua o de flores, diaria, íntima, cercana, doméstica, al soldado. Para mí tiene más mérito poético, evidentemente, lo que ha iluminado ahí el Liceo Diego. Esto no quiere... No estoy poniendo a competir en una carrera, en un hipódromo al Liceo Diego que hasta un parque. Estoy poniendo un ejemplo didáctico, pedagógico, personal y totalmente arrebatible. Desde el punto en que yo lo veo. Tu ansia como pueda será, sin que te vuelvas un surrealista que lo que hacían eran traeros, supuestamente o creyendo ellos que era de forma... desde un automatismo, desde un azar... bueno, el azar, eh... la ultranza del Daraímo. No. Es que tienes que iluminar un pequeño hilo, una relación entre eso, que es tu tema y tu motivo escogido. Por ahí creo que va la... la cuestión. Esa es... una de las... propuestas, una de las cosas que me... que me he... que me he propuesto en Diario del Buen Recluso. No, yo entiendo, sí. Porque al final el tema... los temas siguen siendo los mismos. Simplemente cambian. Sí, sí, sí. Sobre todo se nota mucho más entre a mano armada y... y de cocaudillas. Con... ya fue a los femeninos, hombres un poquito más... Hay... hay tradiciones que tienen muchos temas que son... que se... que se... que se los han como apropiado, igual que los motivos. Por ejemplo, en Cuba, la Palma Real como... símbolo de... del árbol... del árbol de la isla, no? Entonces van encontrarte que... que diferentes... poetas tratan... ese motivo... en su poesía, y de hecho empiezan a contraponerlo. Para... decir que son nuevas poéticas. Guillén va a hablar de la palma... alta y sola que está en el patio, y Dijito Piñera... contrario a Guillén, va a hablar de la palma quemada, hendida por el raio. Dos épocas distintas, dos poetas... totalmente distintos, para mí valen tanto... la palma de Guillén... como la palma de Dijito Piñera... como la palma... que veía... eh... heredía cuando veía... las aguas... tendían a caer... la... la catana baja. Otra pregunta... Comentarios... quejan... sugerencias... recomendaciones... ¿Qué tal José Sebastián de Sofías? San Sebastián... precioso... y estar con una mujer bella... al lado... inteligente... la mejor embajadora... lo mejor... la mejor embajadora cultural de Cuba... muy buena persona... y humanismo... así mismo... sensible... una gran ciudad... un gran poeta como... Javier Seraya... y... ojalá que... cae más viva el cultural allí... que comiencen a surgir... a florecer... cosas en San Sebastián... para que no... sufra el estigma de ser... una ciudad turística... una ciudad... eh... plagada... de... de personas que van... a comerse su belleza... pero no a llevar más belleza... ojalá que pase eso... ojalá que... este premio... que... festivales... que... personas que están allí... apuesten por no marcharse... y por empezar... a levantar... otra ciudad... secreta... como diría... María Zambrano... de Cuba... que sea... el corazón... la... la intrínculo y verdadera... de... de San Sebastián... Podemos hablar de todo... hasta de política... Ya... yo extraño... extraño... cuando no me preguntan... de política... en público... nos dicen... hay que preguntarle... de política... hay que preguntarle... qué creen... qué va a pasar... así como... algo así... con una poeta cubana... que publicera... y llevaba a la radio... y lo primero... y la política... cuando consulé... y... con... el fuego... sí... este se llama... el fuego del tigre... cuando el niño... nace de tigre... devora... a sus jóvenes... padres... todavía... entre las sábanas... devora... a sus jóvenes... abuelos... que ya desayunan... en la cocina... el ataque del tigre... los salva... de ser ellos... ahora son cuerpos... destrozados... cadáveres... que el mundo... tardará en encontrar... en esta selva... hoy no irán al trabajo... no cortarán... la hierba... del jardín... no botarán... la basura... sólo serán... carne... para el tigre... alimento... gozoso... a cada hora... resucitarán... y a cada hora... colmillos... y garras... le saltarán... al cuello... pero los mayores... se cansan... rápido... de morirse... de ser... las pobres víctimas... entonces... los mayores... comienzan... a cazar al tigre... buscan... tras las puertas... buscan... debajo... de las camas... buscan... adentro... de los armarios... que resultan... los mejores sitios... donde se puede... esconder... un tigre... que ilusos... los mayores... lo que más disfruta... el tigre... no es cazar... sino ser cazado... olvidan... que el tigre... es inmortal... cuando el niño... hace de tigre... se devora a sí mismo... y devora... se devora a sí mismo... y devora al niño... que durmió en su cama... para que no vuelva... a mojarla... jamás... los homenajes... todo poeta... que se respete... huye... de los homenajes... la plaga... de los homenajes... los homenajes... son la pequeña... campana... del leproso... la pequeña... campana... cajita... para dar cuenta... de su presencia... todo poeta... que se respete... es un monstruo... un monstruo... humanísimo... un ser abominable... que no merece hablar... la lengua... de los hombres... los homenajes... hacen del monstruo... una atracción... para niños... un animal... de feria... un animal... de circo... todo poeta... que se respete... burla... el cerco... de los homenajes... la trampa... de los homenajes... los homenajes... son un pacto... llamando... a la perdición... un pacto... que reza... has peleado bien... ahora descansa... todo poeta... que se respete... está solo... frente a la tentación... de los homenajes... yo asisto... a mi homenaje... para ver... el rostro... de los enemigos... este poema... se titula... perdón... yo odio... cuando los poetas... hacen esto... y enseguida... tengo una broma... macabra... que es decir... estás buscando... los buenos... y si... casi siempre... están buscando... los buenos... historia de la cama... la historia de una cama... es la historia... de quienes se acuestan... en ella... la historia... de quienes se acuestan... a engendrar... o a morir... la historia de una cama... está hecha... de la sangre... de la Virgen... en su primera noche... de los jugos... de la puta... y sus amantes... todas las noches... del sudor... del enfermo... en su última noche... de la fiebre... del místico... que atraviesa... su noche... interior... la historia de una cama... está hecha... de jadeos... de gemidos... de sollozos... de estertores... una historia... cuenta... la cama... del verdugo... y una historia... cuenta... la cama... del condenado... que historia... del terror... cuenta... la cama... del poeta... Andrés Chenier... antes de ser guillotinado... la cama... donde dormían... juntos... en el héroe... y en la patria... basta... de oír... la historia... de las camas... de los reyes... y los papas... sobre todo... cuando reyes... y papas... se enfrentan... espada... contra espada... pregúntale... a tu cama... qué historia... puede contar... tren de occidente... un tren... fantasma... fantasmal... recorre... Europa... el tío... mar... se pone su gorra... de maquinita... mientras el tío... angels... alimenta... la caldera... un día... subí al tren... muchacho... de pueblo... que llueva... porque quería... tocar... la campana... pregunté... el tren... es tuyo... tío... es tuyo... tío... pero ellos... se rieron... con sus barbas... espléndidas... el tío... se quitó la gorra... y me la puso... mientras el tío... lanzó otra palada... de carbón... y me palmió el hombro... si ustedes... no son los dueños... insistí... en cuál vagón... viajan los dueños... del tren... pero... resultaba obvio... tras la mueca... que me hicieron... los dueños del tren... jamás... viajan... en el tren... por miedo... a que el tren... se descarribe... mejor ser los dueños... de un tren... descarrilado... que los muertos... de un tren... descarrilado... creí... que lo más prudente... era tocar la campana... y bajarme... un tren ajeno... es un peligro... cuando se toma... por un tren propio... cuando ya habíamos recorrido... suficientes vidas... pregunté... tío Maris... tío Angel... hacia dónde... va el tren... entonces... ellos... me miraron... serios... es decir... teóricos... en ese momento... el tren... se adentró... en un túnel... que todavía dura... si aún... no me bajo... es porque quiero... que me respondan... cara... a cara... no... 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 bueno... y voy a... a leerles... un último cono... como decía... Verónica... citaba... la referencia... al poeta... Miguel Hernández... que creo que es... es más... mucho más... que un... que un poeta... español... es... parte de... de la savia... del ADN... entre todos los poetas... a nivel... universal... la... visceral... visceralidad... la entrega... la maestría... con Miguel Hernández... en los escasos... 32... años... que vivió... eh... es tremenda... es... alucinante... creo que... que hay... pocas voces... tan auténticas... eh... tan casadas... con lo ético... con lo ético... a un tiempo... tan consecuento... tan capaces... de hacer poesía... no ya con la palabra... sino... con su vida... Carta... a Miguel Hernández... Da miedo... tener tu edad... y no ser... la mitad... de tu vida... da miedo... y da vergüenza... a lo nada... que hago... por el hombre... deberían... encerrarme... si fuese justo... yo mismo... debería... encerrarme... a compartir... celda... contigo... a ver... abuelo... pintar... tu final retrato... a oír... la tos... y los fantasmas... que no te dejan... dormir... deberían... encerrarme... pero ni la página... me concederá... ese atroz privilegio... ni soy digno... en verdad... de acompañarte... es la hora... te llevan... a la enfermería... pero tú sabes... que te llevan... a la muerte... porque ya la muerte... no quiere tus pulmones... la muerte te quiere entero... para que seas... su pastor... pero no puedes darle... tus ojos... a la muerte... no puedes cometer... esa traición... que cumple... el resto... de los hombres... tú que vas a la muerte... como un oriol... con el cuerpo amarillo... y las alas negras... tú que le has dado un hijo... no puedes darle... tus ojos... tú que le has dado un hijo... y un amigo... quien se asoma en tus ojos... ve el cielo de Orihuela... y el cielo de Teruel... ganada... perdida... pero ganada... ve un niño... y un tero... y un alto regimiento... de soldados... ve los cuadros de la mayo... y el cuerpo de la mayo... ve a Pablo el de Chile... y a Pablo el de Cuba... ve a Alexander... que escribe tu elegía... porque tus ojos... adelantan... todo lo que engendran... porque tus ojos... son criaturas de futuro... ve a Josefina... que apuna el vacío... mientras canta... la más dolorosa... de las nanas... quien se asoma a tus ojos... logrará ver... y seguirá viendo... nadie... nadie le cerrará... los ojos... a la poesía... muchas gracias... esto parte de una anécdota... por supuesto... sumamente poética... que es cuando... Miguel Hernández murió... físicamente no pudieron cerrarle... los ojos... y Alexander... escribe... un poema precioso... sobre... sobre ese hecho... alguien que... que muere... y no... no son capaces... de cerrarle los ojos... se queda mirando... bueno... que... estamos... muchas gracias... ¿Puedes? ¿Puedes leer otra poesía más? ¿Otra más? ¿Puedes? ¿Quieres? No es como otra... pero la inauguración... no es que la puedo... No, pero... te ayuda más... a... a ver... voy a leer... un poema... quien no acabo... de estar en paz con él... eso muy bueno... Carta... a mí mismo... primero... amarás... al poeta que eres... por sobre todas las cosas... que no eres... la poesía... el poema... y el poeta... son una trinidad... pero sólo al poeta... se le crucifica... segundo... no tomarás... el nombre de la poesía en van... no tomarás... el nombre de la poesía... por tu nombre... tercero... santificarás cada día... porque cada día... es el día... del hombre... y el hombre... es impostergable... para la poesía... el hombre... es... impostergable... cuarto... honrarás... a tus padres... de espíritu... y vivirás... sin tus padres... de espíritu... Wisman... es un rascacielos... y Borges... un laberinto... esos muros... resultan infranqueables... hay que nacer... del otro lado... quinto... no matarás... a otro poeta... salvo en la página... Dante puso... en légamo ardiente... a su enemigo... los hombres que matan... no tienen... imaginación... sexto... no cometerás adulterio... por el gusto... de infligir... una ley... cometerás... adulterio... para establecer... una ley... séptimo... no robarás... el fuego... de la poesía... tú eres... el fuego... de la poesía... octavo... no dirás... falso testimonio... en el poema... el poeta... es un fingidor... según Pessoa... pero no puede decir... falso testimonio... el poeta... es un fingidor... que vive... en una patria... más terrible... que su patria... la patria... del poeta... es un país... ocupado... en la noche... irrumpen... los carabineros... y echaban... abajo... la puerta... y lo sacan... empujones... y le rompen... las costillas... para ver... cuánto vale... su verdad... noveno... no pecarás... de soberbia... por ser poeta... el poeta... es un rey... que vive... hundido... en secreto... décimo... no codiciarás... el poema ajeno... porque el poema ajeno... no existe... todos... escribimos... el mismo... poema... muchas gracias... todavía no me desagrada... no voy a poder... escribir de nuevo... hasta que no termine... de desagradarme el libro... Gracias. Bueno, y recientemente se publicó una ontología de Verónica en Cuba por la editorial Ediciones Matanzas, se llama Mapas, y creo que ya eso demuestra que vamos cada uno bebiendo de la savia de nosotros y leyéndonos, descubriéndonos, me da mucha alegría que esté sucediendo así, y sobre todo que España sea puntero, que no está en eso. Yo no estoy de acuerdo con Domingo del Monte, que decía que para tener una literatura tenía que haber un idioma madre, un idioma del que se partiera, y achacaba que la literatura cubana era literatura de España. No lo veo desde ese punto de vista, creo que la literatura cubana era literatura española, en la española por supuesto, y me parece una visión muy reduccionista. Cuánta poesía y cuánta tradición literaria, por ejemplo, en lengua inglesa hay más allá de Inglaterra, en los Estados Unidos, o las Irlandas, o Australia. Pero no deja tampoco de pensar que hay una comunidad de espíritus en los que compartimos una lengua, y ensancharla, creer que puede ser cada vez más rica la literatura que se nutre de otra literatura. En este caso, si hay una lengua que no necesite, no tenga el impedimento de que medien traductores, publicaciones, sino que ya entra de lleno solamente con un poco de gestión, me viene de maravilla. Creo que en algún momento la literatura va a reconocer, hoy lo hablaba con mi amiga Amalia, no solamente lo que está en la página, sino lo que está alrededor de la página. Las personas que hacen posible que esto suceda, que esto pase. Así que, juganos españoles de dentro y de afuera, ojalá que apostemos cada día por ser los justos, por ser los que tenemos todavía de coro y creemos en la poesía. Gracias. Y ya, que me estoy poniendo solente. Muchas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.